hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal rsc te da la bienvenida hoy vamos a responder una pregunta que nos han hecho y es debería utilizar el wifi de un hotel en mi celular o en mi computadora bueno les voy a dar algunas razones para que puedan tener en cuenta cuando ingresamos la clave del wifi de un hotel nos podemos exponer a ataques de otras personas que conocen de informática en nuestro dispositivo ya que estamos aceptando los términos al router al cual nos vamos a conectar y no sabemos quién está detrás de estos routers entonces si por ejemplo en tu computadora tú manejas datos sobre tus cuentas bancarias o datos importantes sobre tus negocios y lo mismo sucede en tu celular no quieres exponerlo de pronto a una red abierta o aunque esté cerrada una red donde se conectan muchas personas las cuales tú no conoces así que tu información estaría expuesta por ejemplo yo que sugiero en el caso de los terminales móviles si tú manejas un plan de datos en tu teléfono sería bueno que mientras estés en el hotel utilices tus datos con los cuales manejas en tu teléfono y si de pronto vas a conectar tu computadora entonces te recomiendo tener mucho cuidado porque te puedes exponer algo que por ejemplo hacemos en rsc es cada que nos dirigimos hacia un hotel siempre cargamos nuestro propio router no tiene que ser un router costoso puede ser un router económico pero que te brinde seguridad que esté codificado y que no sea fácil entrar a él pero muchos se preguntan bueno y cómo conecto mi router a la red del hotel si es wifi bueno es muy sencillo y eso es lo que te queremos enseñar hoy vamos a hacer un ejemplo con uno en nuestro router que utilizamos cuando visitamos hoteles por ejemplo en este caso voy a utilizar este router que es un tenda aquí está con en este momento estamos conectados con los tres de nuestros dispositivos los estamos protegiendo nuestros celulares y computadoras para no sufrir ningún ataque externo qué haces luego por ejemplo este es un tenda sencillamente te vas donde dice wifi o wireless repitiendo esta es una opción que traen los routers normalmente los routers modernos normalmente va a estar aquí inhabilitado entonces tú te vas acá donde dice wireless repitiendo y vas a dar donde dice wisp acá wisp esta es una opción que te da tu router para poder funcionar como un tipo de repetidor el cual que va a hacer se va a conectar a la red wifi del hotel pero luego tu router te va a dar tu propia señal con tu propia contraseña y vas a estar más seguro entonces por ejemplo aquí estamos en en uno en un hotel en una parte hotel por ejemplo aquí está la red entonces yo que hice selecciono el aparta hotel digamos aquí donde esté este chulito luego que me va a pedir la contraseña de la aparta hotel entonces sencillamente tú aquí le darías la contraseña de la aparta hotel y automáticamente tu router se va a conectar a esa red wifi pero sucede algo al conectarte a esa red wifi tu router te va a proteger porque tendrías un usuario y una contraseña y una red totalmente diferente al hotel así que si te van a hacer un ataque informático vas a estar más protegido porque porque tu router te va a proteger el atacante no va a poder entrar fácilmente muy diferente si de entrar directamente a la red del hotel porque estás aceptando los términos del router al cual te vas a conectar y ahí si no estarías exento a recibir un ataque externo entonces haz esto sencillamente cuando visites muchos hoteles cómprate un tipo de router no tiene que ser muy costoso utilízalo como repetidor en el modo wips seleccionas la red a la cual te vas a conectar del hotel das la contraseña y estarás más seguro rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa y principalmente cuando debes proteger tus datos de ataques externos no lo olvides suscríbete a nuestro canal da manito arriba y comparte este vídeo con tus amigos y familiares rsc y recuerda estaremos subiendo más vídeos en el 2022 rsc en el 2022 rsc